Finalmente llegamos a México y vamos a aprovechar nuestra estancia en este país para entrevistar a algunas personas y que nos comenten cuáles son los artistas que suenan acá porque sabemos de que hay mucho talento en Panamá, hay varias nominaciones al Grammy enhorabuena pero queremos confirmar. ¿Quiénes son los que suenan duros acá? Sí, acá nos sonaron a dos, tres canciones. La de Zed con Anuel, la de Miss Lonely. Me parece una de Los Rabanes y creo que se llamaba Roque. Pues la verdad solo recuerdo una, la de Eli Loba con la factoría de Panamé. ¿Te gustaba? Sí. Un reggaetoncito ahí bastante bueno. Sí, de hecho. Ey, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? Muy bien. Por aquí tengo un flow bastante rockero y te quiero preguntar, ¿algún rock sonó por acá de algún panameño en México? No fue tanto un rock, o sea, fue más como un ska, una banda llamada Los Rabanes. Ajá. Era, a mí me gusta su style, era una de tipo ska, muy movidito. No me dice. No me dice. No me dice.